El actor Eduardo Yañez aclaró que no tiene problemas con los medios de comunicación, sin embargo, comentó que está molesto con dos periodistas de espectáculos, a quienes amenazó. En entrevista para el programa Hoy, el actor contó que su molestia comenzó cuando fotografiaron a su madre enferma. Mi enemistad ya directa con ciertos miembros de la prensa de espectáculos fue cuando fotografiaron a mi mamá en un estado de salud deplorable, dijo. Asimismo, afirmó que no es un «vicioso» y «adicto», como lo han llamado algunos periodistas, de lo contrario no tendría el físico que posee. Además de desmentir rumores, Yañez aprovechó para lanzar amenazas, pues afirmó que tienen su poder fotografías comprometedoras de dos periodistas reconocidos en el mundo del espectáculo. Yo si tengo fotos de un enano, siéndole infiel a su mujer con otra mujer, y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos, bien buenas las fotos, y si me siguen chingando las voy a subir a las redes. Aunque el actor no dio nombres, podría tratarse de Gustavo Adolfo Infante y Daniel Bisoño, pues la saga y HR Notas han dicho en otras ocasiones que los periodistas mencionados no son del agrado de Yañez. Con información de Radiofórmula Daniel Bisoño Eduardo Yañez Gustavo Adolfo Infante Sercero Gracias por ver el video.